Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles, muy buenas tardes, ay, hoy no enfocó, no enfocó, ahí está, la tarjeta de mi patrocinador, Dortudor Packing, recuerda, 323-948-7718, captura de que nos sigues a Dortudor, a Carlos Flores, y gánate una pantalla de 75 pulgadas, mándale, mándale, mándale a este teléfono, las capturas, recuerda el teléfono, guárdalo, guárdalo ahí, 323-948-7718, y bueno, estamos ya a la espera de que salga en unos momentos más la bendita imagen de Santiago Apóstol, estamos ya a los pies de su santuario, esperando que salga, pero pues bueno, nuevamente se están haciendo pausas ya aquí, desafortunadamente acaban solamente de avanzar algunos metros, los tlahualiles lo acabas de ver al iniciar esta transmisión, y ya se han vuelto a parar, creo que seguimos con problemas, en el recorrido, está planteado que salga a las 3 de la tarde de aquí de su santuario, ya empezaron a llegar, ya están aquí llegando los moros, las mulitas, la asociación que va adelante del patrón Santiago, pero pues bueno, tú eres de alguna manera la mejor opinión, y tu comentario es el más importante, ha habido comentarios que debería de salir primero la imagen de Santiago Apóstol, ha habido comentarios que no saben por qué se ha estado deteniendo tanto, hay mucha especulación, la verdad, nosotros no queremos juzgar, no queremos juzgar en este tipo de controversia, lo único que queremos hacer, pues es que la fiesta fluya como fluía en años anteriores, y pues si en nuestras manos está a sumar en algo, pues con mucho gusto contribuiremos, o estaremos contribuyendo otra vez, estamos a la espera, y nuevamente estás viendo cómo, pues avanzaron solamente un par de metros, y ya descansaron, ¿qué opinan de estos pausos que se han venido hace un año? Ah, porque es muy tarde. Bueno, pues bueno, ahí está, estamos a la espera, el grupo se llama Nuestra Señora del Pilar, estamos en vivo, así que, ¿quieres decir algo? Bueno, que aquí vengan a Zaguayo, a ver las bonitas tradiciones, que se arman acá, y que bendición del patrón Santiago. Eso, pues ahí está, esperando, y mira qué bonito se escucha el carruto, el carruto, el carruto, esperando que se avance, ojalá que no haya mayores dificultades, estamos a la espera solamente de que salga la imagen, en punto de las tres de la tarde de este recinto, de este santuario del patrón Santiago, pero, pues bueno, nuevamente pausando, y la molestia que genera en algunas personas, nosotros solamente queremos sumar, queremos llevarte esta transmisión lo mejor posible, pensando que ya estaba a punto de salir, tomamos un pequeño, algo para tomar, un rehidratante, una bebida energética, para continuar, el calor está muy intenso, pero bueno, aquí en el punto, en el epicentro del punto de la salida, pues puedes ver, todavía hay varios grupos, todavía hay varios grupos que están a la espera, para poder apenas, apenas empezar este recorrido, nosotros no queremos solamente más que informarte lo que está pasando en este momento, ya hay gente reunida al interior de la parroquia, siguen llegando más personas a saludar, a ver, a visitar, a venerar, a de alguna manera disfrutar de las tradiciones y la fe de Zaguayo, pero, pues bueno, seguimos en esta pausa, en esta pausa, y al fondo no vemos que se levanten todavía las máscaras, son en este momento, cerca de las tres de la tarde, faltan ocho para las tres de la tarde, donde, pues bueno, quizás empiece un poquito más tarde el recorrido, y que salga un poquito más tarde, y con esto, si siguen este tipo de pausas, pues bueno, será más prolongado, más prolongado, que habitualmente, la salida y el paseo, y el, vamos, la visita a los enfermos, ojalá, ojalá, pues pueda salir temprano, para que, pues todos los enfermos, puedan en una hora adecuada, salir a saludar al patrón, en su recorrido, la mejor opinión, el mejor comentario es el tuyo, yo te invito a que lo expreses, yo te invito a compartir, y quiero agradecer a mi patrocinador, para que de alguna manera te ganes esa pantalla, recuerda, 323-948-7718, toma la captura, y mándale, de que estás compartiendo, de que nos estás siguiendo, tanto a Dor Tudor, como a Carlos Flores, así que, así de fácil va a ser ganar, compartiendo, capturando, y enviando, ¿a dónde lo vas a enviar? al 323-948-7718, 323-948-7718, a este número es al que vas a enviar las capturas, para que te den tu boleto, exige tu boleto, exige que te, ya estén, que estés anotado, ahí la secretaria, dile, oiga, ya me adontó, que ella va a ser la que nos va a entregar la rifa, y donde se va a realizar la rifa, va a ser en Dor Tudor, nosotros, solamente, pues bueno, vamos a acompañar el proceso, y déjame, déjame ver cómo va la página de Dor Tudor, también, en lo que estamos en este proceso previo, en esta parte de estar esperando, llevan 547 seguidores, simplemente tienes que aumentar este numerito, y capturar, tomas la captura, ¿cómo tomas una captura? bueno, dependiendo de tu celular, tomas la captura, y la envías al 323-948-7718, 323-948-7718, y con eso estarías participando para una rifa, para una rifa de un, una televisión de 75 pulgadas, con tu boleto, te van, te van a confirmar, asiste al logo, no lo confundas, guárdalo por ahí, captúralo, tenlo a la mano, porque vamos a revisar y comparte todas las transmisiones que vamos a estar haciendo durante las fiestas patronales de Santiago Apóstol, hoy iniciamos esperando que a las 3 de la tarde pudiera salir la imagen, consideramos que quizás tenga un retraso, y por eso estamos informando, para que tú estés enterado, para que tú tengas ese empoderamiento, la vez pasada, del 25, me dijeron, gracias Carlos, a que estuviste transmitiendo la salida, este, de alguna manera, no, no, nos estuvimos ahí tanto tiempo, hoy estamos aquí para servirte nuevamente, y estamos tratándote de llevar la información, esperando que salga la imagen, y vamos a estar a la espera, así que, pues hoy te invito a compartir, en este momento te informamos, aún no sale la imagen, para todos los enfermos, en el día de los enfermos, y nuevamente las pausas, llevamos, pues fíjate, llevamos 7 minutos en esta transmisión, y ni siquiera en la parte de abajo, allá más abajo, al fondo, se ve que avance ninguna, ninguna máscara, ningún penacho, ningún tlavalil, entonces con ello, pues estará complicándose un poquito más, este tiempo, al parecer, seguimos con la misma logística, del día 25, por lo tanto, pues obviamente, el tiempo, pudiera retrasarse, aún más, los compañeros de mulos y mulitas, me dijeron que, que dos y media los habían citado, para salir a las tres, perdón, y, pues, es hora que todavía, no se ve, no se ve rastro, si tú estás escuchando cohetes, pues bueno, la imagen, te informamos, permanece todavía al interior de su santuario, no hay, pues, hora todavía para salir, hay muchos tlavaliles, hay muchos grupos de tlavalil, todavía formados, a la vuelta hay varios, no sabemos, este, que, que, que pase, a qué horas vaya a ser, o cuál sea el destino, simplemente nosotros estamos informando, la mejor opinión es la tuya, no estamos juzgando, solamente te estamos informando, que en este momento, que se tenía contemplado, o que se había, de alguna manera, comunicado, de la hora que saldría, la bendita imagen de Santiago Apóstol, allá alcanza a saber ya, un, un, algunos de las agrupaciones de mulas, de morros y mulitas, pues bueno, hasta este momento, no salen todavía, así que, pues bueno, amigos, esta es la información, gracias a todos los que están compartiendo, seguramente, como lo dijo mi amigo Lalo, pues llegará, a muy tarde nuevamente el patrón, la de, este día, se considera que llega más o menos a medianoche, quizás, hoy esté llegando todavía, mucho más tarde, el patrón Santiago, aquí a Zaguayo, Michoacán, ya están en la última para salir, están cantando, vamos a ver si ya sale, pero los jabaliles están atorados. Zaguayo, Michoacán, ya están en la última para salir, están cantando, vamos a ver si ya está, 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 ya está. Zaguayo, Michoacán, ya está, 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 ya está Amén. 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 Muy bien. Pues bueno, acaba de decir el señor cura, se van a abrir, se van a abrir los grupos de Tláhualiles, va a salir la imagen, hayan o no hayan salido los Tláhualiles, en este momento acaba de informar el señor cura, después de la bendición, pues bueno, va a salir en este momento ya la bendita imagen de Santiago Apóstol, se me pone la piel chinita de estar narrando este momento, nuevamente, de que va a salir, y lo que se va a pedir en los Tláhualiles que no, que no han avanzado, pues que se abran, que se hagan a un lado, que se muevan hacia un costado derecho, un costado izquierdo, para que puedan estar pasando el grupo de Tláhualiles, y bueno, ya en este momento, está todo listo para poder salir la imagen de los caballeros de Santiago, de alguna manera, vayan cuidando la imagen, y hoy el señor cura acaba de decir, van a moverse los Tláhualiles que no se hayan movido, y va a salir la imagen, con todo respeto, pidiéndoles a los moros, a las mulitas, que salgan y en este momento le están levantando, y en este momento ya le están trayendo a lo que viene siendo la puerta, a lo que viene siendo la salida, a lo que viene siendo esta parte de salir de su santuario el día de hoy, y bueno, se me enchina la piel de escucharlo, y entre los vivas ya, el sonido de los moros, de las mulitas, y en este momento sale ya, la bendita imagen de Santiago Apóstol, entre aplausos, en Zaguayo, Michoacán, vamos a llevarte esta parte, en este momento, bueno, hay váscaras de Tláhualiles todavía en media calle, los moros, los moros, los moros, vienen aquí adelante, el confeti que se va a estar aventando, también que se está aventando, y bueno, vamos a ver, qué va a pasar, con los Tláhualiles ya se están abriendo, la risca de cáncer en este momento ya, que se escucha en Zaguayo, Michoacán, el momento viene ya saliendo la imagen del atrio del santuario, de Santiago Apóstol, y VIVA EL PATRÓN Santiago, VIVA EL PATRÓN Santiago, VIVA EL PATRÓN Santiago, VIVA, VIVA LA VIRGIE DE GUARALUMPE, VIVA, VIVA CRISTO RÉO, VIVA, VIVA CRIZO RÉO, VIVA, 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 VIVA previsto a las tres de la tarde, así que ya lo escuchaste, ahí va, va a haber tlahualiles en esta ocasión, que vengan atrás, que vengan atrás de lo que viene siendo la procesión, la imagen de Santiago Apóstol, y en las campanadas, el repique, y todo saliendo para que lo vivas ahí en tu casa, para que lo disfrutes, y ahí está el señor cura, gracias señor cura también, y ahí viene ya, acompañado de los caballeros de Santiago, y por primera vez estamos viendo las máscaras a un costado, que los caballeles se han quedado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Pues bueno, vamos a acompañarlo, vamos a seguir. Se movieron las máscaras que estaban en media calle. Como lo puedes observar, se están poniendo nuevamente y van a salir atrás ahora en esta ocasión. De manera insólita, no sé, nunca me había tocado estar documentando ni en tiempos presentes ni pasados que se pasara esto. Pero hoy, hoy va la imagen y los tlahualiles amablemente se han, se han movido, han permitido el paso de la bendita imagen. Y ya ahora, pues solamente esperará que el grupo esté completo para acompañarlos atrás. Así que hoy, por primera vez, el patrón Santiago está rebasando a los tlahualiles, que con este retraso no sé qué ha pasado. Todavía no tengo ese dato de qué es lo que ha atorado más a los tlahualiles. No sé, pero ya va avanzando la imagen para que no llegue tan tarde como pasó el 25. Y sobre todo hoy en el Día de los Enfermos, que tanto necesitan, que tanto se ocupa y que se va parando en la casa donde hay cada enfermo. En la casa donde hay personas esperándolo. Así que si tú tienes un enfermo, pues ahí va, ahí va nuestro patrón. Y disculpen que me gane la emoción, pero también tenemos enfermos en casa. Y queremos mandarles esa bendición. Y ahí va el patróncito. Ahí va. Ánimo. Ánimo, patrón Santiago. Hay que creer en el patrón Santiago y darle para adelante. Así que, saludos a todos, amigos. ¡Que viva el patrón Santiago! Y vamos, vamos a continuar en un momento más con estas transmisiones especiales. Su amigo y servidor, Carlos Flores, informándote el momento exacto de la salida de la bendita imagen de Santiago Apóstol por todos aguayos. Dejanos en los comentarios, la opinión más importante es la tuya. Gracias. 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 Patrón Santiago por darme esa fe y darme esa fuerza para seguir adelante. Gracias. Nos conectamos en un ratito más. Agradecemos, como siempre, hay que ser agradecido en esta vida a mi patrocinador Ador Tudor, que hace esto posible también y que comparte con todos ustedes esa nobleza y esa bondad. Gracias. Hoy, ahí está, 323-948-7718. Mándale, mándale, mándale la captura porque quiero, quiero que te ganes. Saludos a todos. Nos conectamos con...